Cuando cometes un error en la vida, ¿cómo te sientes si un familiar o un amigo viene y te dice, te lo dije? En ese momento te sientes juzgado, humillado, aún más culpable de lo que ya te sentías. No te ayudó en nada. Exactamente eso es lo que sienten los demás cuando ahora tú les dices, te lo dije. Por eso debemos tratar de ser más compasivos, entender que en la vida todos nos equivocamos y cometemos errores y es gracias a ellos que aprendemos. La próxima vez que un familiar, especialmente los hijos, cometan un error, en lugar de decirles, te lo dije, trata de decirles algo así como, te entiendo, ahora sabes que esa no es la mejor manera de hacer las cosas. Busquemos juntos una solución. Ahora esta persona se va a sentir comprendido y apoyado por ti y muy probablemente regrese de nuevo a ti para pedirte un nuevo consejo. Soy Shibagam y esto es Un Paso Más Cada Día.